En la altura del capítulo 6 de Mateo, aleluya, hemos estado por la mañana en este lugar porque era necesario preparar el lugar también. Creo que cuando digo la vida, cuando Dios se tiene el domingo, Dios tiene que hacer algo, amén, porque estamos orando al Señor, hermano de Dios. Gracias a Dios por que llegaron para preparar lo que es la plataforma en lugar de venir a la casa para Dios. Capítulo 6, el pasaje no es día, hay otros pasajes que vamos a leer, pero, primeramente el pasaje en base, que nos daba la presencia a través de un pensamiento, lo que a Dios, capítulo 6, versos 33, fácilmente, hermano, pasaje conocido, muchas veces, ya hemos leído de esto, hemos hablado de esto, hemos hablado de esto, o hemos enseñado de esto, pero siempre Dios nos sigue hablando, amén, estamos ahí, dice la Biblia 633, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, dice todos juntos, más, primeramente, y su justicia, será añadida, una vez más, buscar el reino de Dios, y todas estas cosas, o será añadida, Padre, bueno, gracias por este convento, te doy gracias a Jesús, de Nazaret, por la fuerza obtenida, Dios mío, gracias, Padre, porque hay un pueblo que está disponible, para echarnos con sus oídos atentos a lo que usted va hablando, a nuestra vida, Padre, gracias, Maestro, amado, porque tenemos la facultad, todavía, de escuchar tu palabra, gracias, Maestro, amado, en este tiempo, Dios mío, es de poder, Dios mío, meditar en la palabra, y poder atender, el llamado que usted nos ha hecho, Padre Santo, gracias por este momento, esperando que la cobertura siempre esté ahí, Padre, Hijo, en presencia, para que nosotros podamos desercar, y hablar con denuevo, la palabra del Señor, Padre Santo, gracias, por el pueblo reunido, en esta hermosa hora, que llegaron, Padre Santo, para oír, y para alabar tu nombre, Padre, esperando Jesús, que te lo bendiga también, a través de la palabra, gracias, en esta hora, Espíritu Santo, amén, y amén, y el pueblo dice, Amén, amén, estamos medio desplazando la garganta, vamos con todo, Aleluya, Santo Dios, ¿y tú vive? Amén, y la señal es que si Él vive, también usted vive, y no solamente físicamente, dice la Biblia que Dios nos muestra, que hay otra vida, después de esta vida, sí, déjalo ahí, ahí en la cara de eso, sí, porque, cuando tú no confirmas esto, es tan fácil, es bíblicamente, que después de esta vida, hay otra vida, pero que ya no vas a comer frijones, ya no vas a comer tortas, tampoco, hay nada de eso, café, chocolate, nada de eso, ni pan, allá no va a haber eso, allá comeremos otra comida, que mi padre, dice la Biblia, que ya están las mesas preparadas, si las mesas están listas, es porque usted va a llegar a sentarse, y a comer, y si le quiere comer, no sé, solo los que vamos a llegar, vamos a ver qué va a ser, pero que eso va a ser así, así que entonces, dice la Biblia, que él se va a ceñir, para servirnos, a las mesas, ¿cuántos quieren estar sentados, cuando venga el maestro sirviendo a la mesa? ¡Oh, Sara va a santa! ¿Cuántos quieren estar sentados a la mesa, cuando pasa el maestro sirviendo por ahí, al encontrarnos diciendo, viene mi maestro, a servirme, ¡Qué maravilloso! Usted imagínese su mente infinita, porque nuestra mente es muy infinita, Dios es infinito, nosotros por eso no cantamos tanto, porque nuestra mente es tan finita, que muchas veces ya se nos olvidó, a dónde predicó el siervo anoche, ¿cómo se predicó a nosotros? ¿Dónde hay algo dulce? Fácil, más que el segundo anticroteo, 167, por ejemplo, que no apaguemos el fuego, el don que hay ahí, por el Dios. Eso quiere decir, que nuestra mente, es bien así, que a veces nos olvidamos, y somos, como dice Santiago, ¡Olvidadizo! Muchas veces, por las cosas malas, no, pero para los buenos, sí nos olvidamos, pasajos. Aleluya, por las cosas malas, a veces nos olvidamos, pero para los buenos, nos olvidamos, de un pasaje bíblico, nos olvidamos, que hoy era domingo, 24 de diciembre, ¿y qué tal él es? Barón, es que yo me confundí, pensé que era lunes. Así que a veces nos olvidamos, somos olvidadizos, y nos cantamos lo de Dios. Amén, así que, pero yo felicito, a todos estos hermanos, todas las iglesias, que se hizo presente, en gran manera, así que, en verdad, hermanos, demuestran, que se aman a Dios. Demuestran, que sí aman a Dios, y que están aquí primero, y que después van a comer, tamales y pan, eso ya, pero primero, buscas a Dios. Lo importante, que vienes, a buscarlo primero, que de eso se va a tratar. Dice el lema, o tema, Dios no quiere, en segundo lugar, no recuerdo Dios, y nunca va a estar de acuerdo, de eso. ¿Por qué razón? Cuando usted va, a un restaurante, y eso le ha pasado, varias veces, que a veces, como usted lo ve, que es cara de, de hispano, latino, y digo, que bueno, la vida de gente, porque a veces, llega la gente, más de cloro, y tú ya ordenaste, hace 30 minutos, a veces 30 minutos, una hora, que llegaban, los colorados, de corto batalla, a veces, sucede hermano, que aquellos, rápido atienden, y usted se queda, ya como, y qué pasó, y cuando usted le da prioridades, a otras cosas, tengas al maestro, sentado, esperando, los dejas ahí, porque usted y yo, nos volcamos, a otras prioridades, que no es, que no sea tan mal, dice que trabajar, no es malo, pero trabajar, más de la cuenta, si hay un problema grande, a ver, no, que trabajar, es digno trabajar, pero hay que saber, cómo, tenemos otro trabajo, si un trabajo, te quita la bendición, de congregarte, dirá usted, el que Dios me tiene ahí, el trabajo, el Dios me lo dio, y Dios está ahí, porque Dios me lo dio, pero no vienen los servicios, no estás en los cultos, vienes al mes, allá cuando te dan chance, entonces hermano, creo que eso no es de Dios, porque si tú eres una persona, Dios no te quiere, esclavizar en un lugar, para que Dios te congre, porque el congregarse, es parte de la salvación, no te digo que todos los días, estar aquí y llevarse esa, es un proceso eso, pero la congregación, o congregarse, es parte, es menester, congregarse, tener un hábito, de congregación, porque muchas veces, no creamos ese hábito, si bien lo creamos, para otras cosas, pero para poder servir a Dios, no creamos hábitos, Dios no quiere segundo lugar, y por eso, me marcaba bastante, muchas cosas vinieron a la mente, por eso nosotros no somos, como Dios espera que seamos, Dios no quiere que estemos, nosotros creyentes, raquíticos, tanto en la vida física, que en la vida espiritual, porque hay gente que no prospera, ni en lo espiritual, ni en lo otro, tanto Dios, sí, porque, por lo menos viene a prosperar, en lo otro, pero como usted y yo, somos, y leales con Dios, somos leales, Dios no puede bendecirnos, ni allá, y tampoco acá, porque cuando Dios me dice, es que usted está siendo obediente, y agradece a Dios, por eso, vemos la prosperidad, en algunos hermanos, que Dios los prospera, los levanta, tanto en lo espiritual, como también en los otros, y está basata, la basura, la llamada, y yo, a basata hermanos, por eso, vemos personas, que Dios, le está, a mano llena, porque, son, leales con Dios, no son rompes pactos, porque en este diciembre, el 31 de diciembre, por la noche, muchos de nosotros, no te hacen los pactos, Padre, que en nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, yo hoy prometo, delante del Padre, del Hijo, de la presencia, que voy a ser leal, con usted, en este año 2024, y que te voy a dar todo, Jesús por el todo, empezar teniendo semanas, de ahí, hoy está aquel que prometió, a veces, prometer el base, o sea Dios, Dios no está de acuerdo, con nosotros, como creyentes, que siempre, le demos el segundo lugar, que antes de tomar el café, usted, tiene que darle gracias a Dios, antes, pero que si usted, después le da gracias a Dios, usted tomó en primer lugar, la pausa de café, y después le voy a ir, al Padre, gracias por el tiempo que tomé, la lucha, antes de todo, le demos la gracia, a Dios, por lo menos, cinco minutos, diez minutos, lo que sea, pero antes de emprender algo, tiene que ser, nuestro vocabulario, o sea, nuestra boca, tiene que decir Dios, porque voy a salir, Señor, yo espero, que ustedes vayan al volante, y también vayan, aquí conmigo, pero cuando ya, ya está por allá, Señor, gracias, gracias, yo no te he pasado nada, pero, se saliste sin oración, se saliste así nomás, ahí sin rienda, allá, como estás, por allá, pastor, dice que me da permiso, me da permiso, porque, me invitaron a este asunto, pero, ya está, y cómo está, ya está, ya estoy aquí, marón, para qué me estás hablando, para qué me estás hablando, ya no vale ese permiso, aleluya, ya no, primero, se consulta, y mi respeto, para este hermano, el que está por aquí, ese marón, usa un respeto, ese, vuelso saco de alto, siempre cuando él, lo invitan a algo, o lo invitan por allá, siempre consulta, y me dice, si usted quiere, que yo pueda ir, y usted está, y si no, yo me quedo, hermano, hay algunas veces, que le ha dado permiso, otras veces que no, ¿tanto? Sí, él sabe en eso, él sabe en eso, una vez, y yo digo, hoy no puede salir, ¿ya su hijo, pastor? Pero, cuando usted dice, dar sí, y después viene conmigo, y decir, no me digas nada, hombre, para qué me voy a decir, si hay Dios, sí, primero se consulta, para darte yo, una respuesta, para decirte, si es necesario, no es necesario, conviene, conviene, entonces, ahí si son, un buen creyente, leal, te cuentas primero, con el, te deja dirigiendo, así que, a Dios, se le tiene que dar, el primer lugar, en toda la salvia, y esto, abarca todo, en todo, de los aspectos, de la vida, que tengamos, tenemos, que darle, el primer lugar, a nuestro Dios, porque, cuando nosotros, estamos, en nuestros países, hablo de gente creyente, que vino, a la USA, allá, éramos fieles creyentes, de oración, de ayuno, de congregación, de perseverancia, de vigilia, de evangelismo, no ocupaba, que te dijeran, para que fueras, a hablar la palabra, yo conozco, gente así, de creyentes, hermanos, hechos y derechos, para servir a Dios, llegaron a América, y llegaron, como un poquito, con plan, porque también, llegaron, sí hermanos, ahí está uno, mire, si lo sacan, sale, si no, se queda en casa, porque no tiene, carro, no tiene trabajo, depende del tío, de la tía, del hermano, y, ahí está uno, que me he puesto, comprado, ya, ahí está uno, se tira, mesesito, por ahí, cuantas años, a veces, pero, cuando nosotros, venimos a ganar, por el sitio, y comenzamos a ganar, alitas y plumas, en ese periodo, en día, en postura, en fin de la iglesia, estás ahí, siempre en los cultos, estás ahí, buscando a Dios, estás en oración, voy a ir junto ahora, bueno, pásenme a traer, que voy para el culto, pasa, y ahí estoy contigo, y ahí está, creyente, fiel, porque no tiene trabajo, no tiene carro, no tiene encar, no tiene donde, casi, vivir, casi, vivir en un sofá, entonces, ahí está la gente, fría, ahí está, lo tiene fiel, todo el tiempo, todo el tiempo, fría, fiel, 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 pero ya te comienes a echar plumitas, hermano, es increíble, ver gente así, comienes a echar plumitas, y agarra un trabajito, por ahí, comienes a ver los verdes, le prometió, Dios dar a los viejos, y no los dio nada, y esta promesa, que así, ahí la gente, agarra, juecesita, ya tiene su trabajito, ya ganan dinerito, por semana, y a veces, ya cada ocho, ya lo miren en la iglesia, porque ya no viene bien con eso, tiene que ser obertad, y viola, y viola, y tiene mucha jurídica, para poder salir, así que, pero cuando estaba haciendo trabajo, estaba fiel, el hombre de Dios, el hombre de Dios, entonces, vemos ahí, el creyente, yo lo he, yo, he visto, hermano, eso, yo lo he visto, con mis ojitos, que a veces, comenzamos a agarrar alistas, compramos una carcacha, por ahí en carro, que a veces, que apenas llega al trabajo, todo Dios, porque yo pasé por ahí, también, yo lo digo, porque yo pasé, muchas cosas por ahí, pero yo siempre, ya era oscuro, pero si, comienzo a comprar, cosas, al mínimo, porque no alcanza, para algo grande, entonces, que pasa, hermano, ya agarramos eso, y comenzamos a decir, paro, no puedo ir ahora, me llamaron, que tengo que ir a trabajar, igual para el trabajo, y no le tocaba el turno, pero está pidiendo, está pidiendo una, está pidiendo vida, paro, aquí estoy, y ustedes, ya me la hora que yo, que yo voy, entonces, que está pasando ahí, Dios está mirando eso, Dios lo está observando, te está mirando, porque, cuando veníamos de allá, veníamos sin nada, dicen, ni a dónde caer muertos, a ver, porque mucha gente, ya no tiene nada, pues, pues, ni cama, ni nada de eso, entonces, dormí en el piso, pero llegamos, a este país, y muchos de nosotros, hermanos, lo volvemos, le damos la espalda a Dios, y le vamos dando, el segundo lugar a Dios, y venimos cuando podemos venir, porque ya no nos permites, eso era eso, el cargo del trabajo, pero después dice, barón, yo necesito, una novia para casarme, le ayudamos para orar, barón, te voy a ayudar, porque yo soy una novia, vamos a orar, para que Dios, haga la obra de ti, barón, para que no, yo quiero que te pierdas, por ejemplo, ayúdenme a orar pastores, que voy a ser fiel a Dios, si me ayuda a orar, una muchacha, una novia, yo voy a ser fiel, y voy a estar ahí, y ahí va, el cuerpo, estoy orando, padre, concede la petición de tu siervo, padre, no se vayan con ese barón, concede la muchacha, tráigala del norte, del sur, del este, tráigala, padre, tráigala, Jesús, y Dios es bueno, hermanos, a veces Dios lo trae, y Dios lo hace, porque está orando un hombre, y lo está orando con buena intención, y Dios suple, y me dice, y te da la muchacha, te encasa, y después que te encasa, dice, no, dice que, no voy a poder ir al culto, porque dice que mi esposa, quiere que la lleve a comprar ropa, no puedes ir después del culto, no puedes ir otro día, no puedes ir una tarde, hermano, que no tenga servicio, o sea, que vienen las excusas, y estamos dejando a Dios, por segundo lugar, y después vienen las excusas baratas, sencillas, que le prometemos a Dios, se casa el hombre, y después la mujer sale estéril, mire, barón, yo quiero, tener familia con mi esposa, bueno, que pasó, barón, es que mire que, mi esposa no puede tener familia, ya ha buscado por todos lados, remedio, ayúdenme a orar, para que Dios provea, ese vientre fértil, en el nombre de Jesús, hoy si vos ser fiel con Dios, y Dios es misericordioso, Dios es muy normal, comienza el hombre a orar, Padre, mira Dios mío, ese vientre, que sea fértil, Padre, quiera todo el trinidad de esa mujer, en el nombre de Jesús, si es él o ella, Padre, Dios mío, que ellos concedan un bebé, Padre, para que ellos comienzan a caminar, Dios mío, del nombre de Jesús, provee, ahí está el hombre, por la madrugada, orar, pidiendo, y después Dios, neta, ¿por qué Dios así? Dios da, y tú está, así que entonces, vemos ahí, que el hombre, siempre va a prometer, llega el bebé, y ya vemos la diferencia, que ahora, ya no es por la esposa, sino que es por la niña, o por el niño, que no puedo ir ahora, porque el clima está demasiado, y me, ya me ferma mi vida, hermano, nosotros sabemos muchas cosas, de que la gente, piensa que a uno, lo va a agarrar, y no hermano, nosotros sabemos, por donde viene todo, y si Dios, fuera otro, como nosotros, hermano, pensamos muy rápido, pero Dios es bueno, el hombre es el fiel, en esa área, no se congregan, por su esposa, por su niño, por su trabajo, por muchas cosas, que puede, para poder no congregarse, un creyente Dios, y lo deja, en segundo lugar, y el problema, es que en segundo lugar, no hay, una garantía, necesaria, no hay garantía, porque estamos dejando a Dios, en segundo lugar, y la Biblia dice, en que a Dios, se le tiene que adorar, en primer lugar, a él, si usted viene, a este lugar, y viene con la intención, de adorar a Dios, desde la casa, usted viene ya motivada, y motivado, esa alabanza, de seguro, va a romper, toda la esquema, fuerza, satánica, diagúlica, que están en los aires, porque una alabanza, que salga del profundo, y que venga, ojida, hermano, a de los cielos, y comienza Dios a derramar, como ahora mismo, tuvimos algo precioso, cuando este varón, que empieza la alabanza, esa alabanza, trae un mensaje, poderoso, bíblico, donde usted lo canta, porque usted está, identificando, y cantando esa alabanza, al mismo tiempo, usted está, haciendo promesas, y diciendo, al padre, porque yo sé, que ahora, soy tu hijo, y tú mi padre, cuando usted está, identificando eso, a la chanta, a la madre, a la chanta, a la madre, a la chanta, y mal, esto y mal, a la chanta, padre, cuando usted hace eso, usted está haciendo, un acto de promesa, un acto de afirmación, de que usted es un hijo, y una hija, que no es un bastardo, y es por eso, que la atmósfera cambia, porque usted está, identificando, un lenguaje, un lenguaje poderoso, la cual el día no sabe, y conoce, que nosotros antes, éramos bastardos, pero hoy somos hijos, una alabanza, cambia de albófano, un coro, un coro, está 100%, cuando un coro, va, hermano, dirigido, y va, hermano, con esa expresión, de afirmación, y que usted va, a declarar, promesa, en ese coro, en esa alabanza, y lo va a hacer, de verdad, lo que tengo, yo cante, de verdad, cuando son cánticos, eso testifique, de verdad, señor, yo sé que soy tu hijo, tú me perdonaste, entonces Dios, está segurísimo, que Dios va a orar, en tu vida, y es por eso, que hay movimientos, de presencia, cuando alguien, testifica, y afirma, esas palabras, de la alabanza, porque cada alabanza, tiene afirmación, poderosa, en la Biblia, usted tiene que saber, cuando hay, para alabanza, que tocan el cielo, tocan los aires, es porque tiene, una poderosa afirmación, en la palabra, donde el cielo, que no puede ser nada, que no puede ser nada, con esa alabanza, porque va dirigida, es el cielo, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza, cuando esa alabanza, se escucha, cuando la escucho, mis extrañas, se conmueven, porque, yo sé, de que, estaba yo, en la B, en el trabajo, afuera, y a ver si me salgo, a meditar, en la B, estaba yo, meditando, de repente, me quedo, como entre los míos, me quedé yo, y, ahí vino, una alabanza, en ese proceso, porque los procesos, Dios, te va a hablar, estaba, es un proceso terrible, duro, ver, a una, persona, que usted, se haya impotente, sin hacer nada, porque solo Dios, puede ser todo, usted puede orar, que puede ayudar, usted puede hacer, muchas cosas, contra, una, persona, que esté, con una, crítica, enfermedad, donde, los médicos, le dicen, no hay cura, y aquí, la solución, se acabó, para nosotros, los médicos, aquí, solo un milagro, y, te dan una respuesta, bastante fuerte, donde, nosotros, como humanos, queremos, a veces, en ese momento, desmayar, y, a veces, ya no, oramos, y no que estamos, el Señor, pero tú eres Dios, y, a veces, hermano, yo estaba en ese proceso, bien fuerte, a veces, ayunaba, oraba, mi madre me hablaba, me decía, hijo, no puedo comer nada, casi llorando, no se te está impotente, hermano, el Señor, si tú fueras, abriera la garganta de ella, y comiera, mi mamá, me lloraba, llorando, decía, hijo, ya llevo tres días, que no puedo creer, nada, ni el agua, ni la saliva, era terrible, esas palabras, porque usted, no es Dios, para decir, abro ese, el sofá, o esa garganta, y ya queda libre, uno de ese momento, dice, va, pero no es así, entonces, un momento tan crítico, difícil, hermano, que se atraviesa uno, pero en ese momento, Dios nos habla, y me habla, pues, esa balanza, esa balanza, yo la escucho, todita, espérate, en los cinco minutos, que esa fue eso, yo la escucho, todita, esa balanza, y yo, y yo la escuché, esa balanza, y yo, y vine para la casa, pero yo, hasta ese momento, nada, había asimilado, lo que yo estaba hablando, a través de esa balanza, pero allá de la casa, yo le conté, cosas, y sería, una balanza, desde que vino y venden, todas las pude escuchar, aunque pase el tiempo, tu promesa se cumplirá, entonces, vamos a ver, me dice, no te preocupes, me dice, porque, ya Dios, ya hizo la obra, porque, la promesa era, de que, tu madre, no se salva, y no importa, lo que pasemos, lo que va a pasar, pero, me está hablando ahí, que tenga la confianza, que ya, hizo Dios, lo que tiene que hacer con ella, esa balanza, me confortó tanto, cuando mi esposa, me la explica, de esa manera, porque yo no podía, es mi lado, nada de eso, así, entonces, viene, lo que te quiero entender, que hay alabanzas, que te marcan, tu destino profético, tu caminar, me dice, la bachanda, cuando yo, comienzo, asimilar eso, digo yo, Señor, gracias, Padre, porque, aunque pase, lo que pase, Padre, tú cumpliste una promesa, en la familia, cumpliste una promesa, mi madre, cumpliste algo, poderoso, algo grande, que no se va a perder, ella va a ser salva, aunque esté pasando, ese proceso amargo, ese momento terrible, pero ella, será salva, 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 y comenzó la desmuerza, me levantó el ánimo, y por eso, Dios me, me antecia, y yo no pude, hermano, pues, hice todo, correctamente, y gracias a Dios, y era fuerte, pasamos eso, porque eso fue un día, un día martes, esa alabanza, día miércoles, mi esposa, mi esposa me dice, o, viene la noticia, corre, porque, tu mamá ya está yendo, eso es terrible, yo estaba en casa, corro a la casa, llego a la casa, ya no vi nada, que hacer, sino que, decirle a mi mamá, este, nos vemos, allá arriba, mi madre, abre los ojos, me dice, sí, ahí nos vemos, dice, eso fue todo, que ella escucha, de las palabras, y oído, entonces, vemos eso, que es terrible, hermano, pero yo se lo dije así, como estoy, pero, mi poder, había algo tremendo, algo un dolor fuerte, pero Dios hizo pasar, algo, a la santa, a la santa, a la santa, a la santa, porque Dios estuvo, en ese momento, crítico, del proceso, porque hay que pasar, el proceso, en esta vida, para que usted pueda, después, ministrar, usted, cuando usted ministra, ministre con procesos, y que bueno, que se me arraba, ministrando al día viernes, y me gozaba, ¿por qué? Porque ella estaba diciendo, un proceso terrible, que si usted, y nosotros pasáramos eso, no viéramos de rodillas, llorando, porque nadie quiere ir, volver, a estar ahí, entre la vida y la muerte, no, y no quiere pasar, por ahí eso mismo, pero si pasara, Dios sabrá, pero hermano, vemos eso, que cuando tú estás hablando, algo afirmativo, que ha pasado, algo grande, usted no quiere saber, de lo que antes, hermano, quizás, había hecho, como dice, que era una situación poderosa, es que es ciego, de lo que se siguió, si Dios te hizo libre, y te sacó de la ceguera espiritual, ¿para qué te vas a ir allá, a volverte a cegar? Dios te abrió los ojos, y somos libres, no podemos volver a cegar, en el mundo espiritual, porque Dios nos abrió los ojos ahora, y hoy somos creyentes, hoy somos hijos de Dios, hoy abrimos los ojos, y creemos la palabra, que no es bueno, aunque para este tiempo, muchos familiares, parientes, pueden invitarte, decirte, vente, aquí tenemos algo preparado, para la familia, pero usted como creyente, usted va a decir, yo estoy con una persona cristiana, yo puedo ir a felicitar, yo soy de tu familia, pero yo, luego regreso, porque ya estoy, en otro, en otro pensamiento, sigue hermano, así que, sabemos que ya no nos pueden, dar a todo con el dedo, así que vemos aquí, que si, tu prioridad, es Dios siempre, vas a ver resultados, en este año poderoso, si nuestra prioridad, no es Dios, nos convertimos, nosotros, en creyentes, en creyentes, hermanos, que no somos leales, somos ileales, oh Dios, que no somos creyentes, hermanos, de carácter, cuando ustedes, dejan lo, lo de Dios, para último, por si acaso, por si hay tiempo, por si hay, este, fiesta, voy a ir, si hay campaña, voy a ir, porque siempre hay gente así, hay gente que son, yo le llamo gente de milagros, son miladeros, han abogado gente de milagro, viene el profeta ungido, ahí está todo, en la casa llena de mí, viene el que revela los nombres, revela apellidos, fecha de nacimiento, salud social, dirección, voy a ir, y me pongo enfrente, para que me vea mejor, nosotros, hay gente que son milagreros, pero aquí, sabemos de que hermanos, tenemos que adorar a Dios, en todo tiempo, así que nosotros, nos convertimos, en personas, de que nosotros, no le damos la prioridad a Dios, y las demás cosas, actuamos como prioridades, entonces, estamos fallando a Dios, porque no le estamos, haciendo leal con Dios, y estamos dejando, lo de Dios, por si acaso, me sobra tiempo, le doy, la sobra, o le doy este tiempo, pero ya son, tres horas, dos horas, yo me voy, porque hay creyentes, irrespetuosos, que un poquito, se me agarró el culto, como quien le sabe, que fueron dos, tres años, le llamo yo, creyentes, irrespetuosos, lo que no espera, aunque, aunque, a quien te esté ahí, aburrido, espera papá, sin el trabajo, si no pita la hora, a las cuatro, no hay salida, la campana, pide el recreo, pide el recreo, pide el recreo, no hay salida, aunque te diga, que hay hambre, no, la campana, pide el recreo, pide el recreo, pide el recreo, pide el recreo, pero en la iglesia, muchos creyentes, el respetuoso, estamos orando, por la despedida, y usted está en el carro, rum, 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 me llamo, creyentes, respetuoso, hay que dar por respeto a Dios también no todo al siervo, pero al Dios hombre, porque aquí nosotros sabemos que él está aquí, dice que está dos o tres en su nombre por la palabra creemos que está Dios que nos está viendo esta actitud así que entonces, que dice Jesús en el poque que hablamos hablaba Jesús acerca de que de que lo primero es buscar a Dios más claro nos habla la Biblia aquí vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia así que toda la cosa será en la vida todo si antes tú no eras un empresario tú vas a ser un empresario y aquí hay yo como tres ya, empresarios antes de ver nada, empresarios son empresarios amén hermanito ya va a bajar de tantos alas ahí y vas a convertir en un pollo una gente empresaria hermano, Dios te puede prosperar sé que hay talentos grandes hermano poderosísimos aquí tenemos a nuestro hermano Jaime es un panadero con experiencia de años esto es el estado de la marca pero de repente ha sido un empresario tremendo el poque de Jesús lo creemos por la palabra 2024 se levanta el panadero Jaime con esa con esa compañía de jefe el poque de Jesús viene la experiencia de años y de hermano diferente el pan del México por supuesto lleva muchas diferencias el pan que ha tomado usted ha cubierto pan pero cuando usted coma pan de él que tiene que estar rico entonces hermano se va a dar cuenta porque ellos eran panaderos desde pequeños así que entonces eso está ahí ese don ese talento así que tenemos empresarios sentados aquí en la banca creamos la palabra tenemos empresarios sentados tenemos constructores tenemos gente aquí hermano que pueden implantar una compañía si hermano usted tiene que agarrar la palabra en el aire si padre no creo 2024 me convierto en un hombre de Dios pero también me convierto en un empresario de Dios porque lo importante es que usted nos deja a Dios si Dios lo bendice grandemente usted sabe bien como cualificar eso decir no pues yo soy así pero yo no me voy a dejar yo tengo gente que trabajan para mí pero me grito por ahí eso tiene que ser usted porque si usted deja las cosas ya diferentes ya porque usted ya subió de escala y se considera que ya es algo importante y que Dios conoce mi situación ahí estamos mal con Dios así que ustedes si Dios nos va a dar algo en este año 2024 seamos sabios siempre enfoquemos a Dios en primer lugar señor tuyo es todo tú me lo viste y tú no vas a administrar yo no voy a ser una persona que voy a estar ahí pero tú eres el que vas a guiar mi negocio a mi compañía a mi empresa padre y usted me hará cosas grandes hermano hay gente que tiene grandes talentos de aprendizajes nuestro hermano Saúlito tiene un tremendo ese hombre sabe muchísimo tenemos gente que tiene muchos elementos en la cabeza de emprender en este país es un país de oportunidades para poder crecer y pasar de hermano a otro nivel en la forma también hermano económica porque el dinero no es malo el dinero no es malo Jesús lo dijo lo dijo el apóstol Pablo el dinero no es malo el hijo de lo malo es la raíz al amor ahí si estamos mal si tú vamos más al dinero más a esto más a lo otro y te enfocas más allá ahí estamos malísimos que usted por 20 pesos no viene al culto porque te va a pagar la libertad y deja obligatoria que te quede ahí está mal mamá ahí te van a trocar los dientes que me trato si porque es que estás dejando algo de verlo entonces no dinero no es malo cargar dinero lo malo es amar al dinero amarlo el dinero se paga la comida usted va a ir a pagar mi comida ahora nadie es broma es que la botella hombre pero todo el dinero se compra comida se paga aquí se paga allá es la mejor si ya estamos mal ahí así que usted puede ser un gran empresario pero que ame a Dios verdad usted puede ser hombre hermano que sea que tenga una compañía de 20 personas de 15 personas pero usted me dio que siempre están los cultos ahí se me va a demostrar que si tú eres una persona que amas a Dios también quiere poner tu compañerita que tiene por ahí ya no vienes al culto y que estás allá haciendo planillas y no cuantas cosas por allá entonces no tenemos que ser nosotros bastante sabios en eso si Dios te va a dar algo hay que saber la vida para que Dios bendiga más porque si no Dios no nos va a decir y vamos a pasar ahí mirando que otros son prosperados en gran manera me dice por ahí algunos me dicen y ese varón que es lo que hace aquí está un varón y me he preguntado que hace ese varón lo que compra aquí y compra allá y que es lo que hace será que mete la mano bajo la mesa no lo que pasa es que ama a Dios el que ama a Dios tú le va a seguir la va a seguir usted no la va a le va a seguir dice la bendición le va a seguir lo va a andar siguiendo mire la bendición usted va a andar corriendo te quiero bendecir hombre párate te quiero bendecir hombre entonces lo va a bendecir la bendición pero el que ama a Dios el que ama a Dios hermano va a ser bendecido que ese a Dios lo va a bendecir de gran manera si Salomón era rico David era rico Abraham era rico Lóngo era rico eran hombres ricos preparados amén hermano porque yo tengo que ser bendante si si porque llega a veces ahí porque como a veces te mira Jesús tuvo un espano que crees que aquí es admiración que crees que es un hispano aquí con una compañita o algo por ahí que tenga ya dijiste que así porque esto es el documentado de esponjauta con mi papeles pero que Dios te va a decir papeles con papeles porque Dios es Dios fiel Él sabe que te va a decir de gran manera pero démosle a Dios lo primero que le dice que le dice Lía a aquella piuda piuda no te vas a morir ingrata te estás haciendo redente te estás diciendo que no te vas a morir pero hacerme la primer torta a mí ahí está todo hacerme la primera a mí y dirás que vas yo no vas a hacer para nada eso es cierto hacerlo obedecer hombre porque la muerte también es rara no tengo para ti yo no para mi hijo y voy a echar a morir no te vas a morir mujer adiós pero el consejo la directriz o sea lo que es hermano la instrucción era hacérmela a mí primero si me da la segunda olvides de eso no si me da la segunda torta vas a estar pobre todo el tiempo estás a morir es tremenda destrucción del día por eso a Dios hay que dar los pinos la alabanza genuina ese ánimo de cantar usted venga al altar usted usted dure a Dios pierde ese bandube sí porque a veces a veces cantamos por el compromiso voy a cantar porque realmente me toca el día entonces yo estoy para que me canten a mí santo Jesús pero Dios te va a recompensar si tú lo haces del corazón Dios te va a bendecir de gran manera amén pero hagámoslo todo lo de Dios se hace con amor con armonía lo primero tú vas al pie vamos a ir para allá pero primero vamos a ir al culto después te saco a comer bueno está bien hermano está bien esposa lo que es esposa que son bien entendible son bien tóxicos obedientes hoy es 24 de diciembre hoy es un día de vacación de posto vámonos deja ese pastor religioso deja ese legalista no le da hebreo a la gente mira y el nombre como el nombre tú no le dio lo que tú digas levantes aleluja 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 alabanza si hermanos pero es que bueno cuando hay mujeres entendibles está bien papi vamos al culto después vamos a volver a mejorar la que quieras te voy a llevar tú pides gusto que llevo lo más caro pero vamos a hablar de primero ok papi vamos entonces vamos a ver